Bueno, realmente haber comenzado el 15 de mayo del 2014, significó pues encontrar un presupuesto en ejecución. Recién en agosto, me parece, finales de agosto se aprobó el presupuesto 2014, que apenas tuvimos dos meses para ejecutarlo, o tres meses hasta diciembre, y en enero pues arranca ya esta administración con un nuevo presupuesto. Pero de todos modos, nuestro plan de trabajo, nuestra carta de inscripción en el Consejo Nacional Electoral, se la va cumpliendo, yo diría que en forma aceptable. Tenemos cuatro ejes, el desarrollo productivo, por ejemplo, hemos fortalecido las capacidades de muchísima gente, hombres, mujeres en este cantón que desean mejorar su situación económica. Tenemos el Centro de Desarrollo Económico Local, que es algo, yo diría, único en el país, relativo a un municipio. Hemos formado el Consejo, por ejemplo, Consultivo de Desarrollo Económico, donde recibo yo muchísimas sugerencias sobre qué hacer, cómo hacer, y están en este momento ya alrededor de mil familias y más de 700 personas individualmente en esta línea, ¿no es cierto?, de mejorar su situación económica. Es función de los gas, no nos estamos inventando nada, consta en el cotado del fortalecimiento del desarrollo económico. En el tema social y humano es el gran convenio con el MIES, ¿no es cierto?, de un millón y medio de dólares, donde el gobierno aporta con un millón de dólares, del municipio con medio millón, tenemos mil niños en los IBEBES, que parecería que no es de gran impacto, pero sí es, porque las mamitas que trabajan en diferentes actividades, dejan sus niños toda la mañana en excelentes manos de nuestras parvularias, y este trabajo conjunto con el gobierno es importante. Lo mismo el Centro del Adulto Mayor, que también está dentro del convenio con el gobierno nacional. Tenemos ya el terreno listo para la construcción del nuevo cementerio de la ciudad. En estos días, entiendo, se publicará en el portal de compras públicas el requerimiento para el diseño de este cementerio. Es increíble, ¿no es cierto?, Ibarra, el municipio siendo su competencia, el tema de cementerios no administra ni un solo cementerio. En el tema cultural hemos tenido intensa actividad en el Teatro Gran Colombia, la Sinfónica, la Compañía Nacional de Danza, eventos de teatro, etc. Se va rescatando un poco el tema. Hemos hecho el reconocimiento a personajes de la ciudad. Esto está calando muy fuerte en personas que unos viven, otros ya no, pero sus familias están recibiendo esto con mucho grado. Es un reconocimiento a quienes formaron, hicieron mucho por la ciudad. Sí, la visita de ayer se concentró sobre todo en un proyecto que lo financiamos al gobierno provincial de Ibarra, la provincia. Es un proyecto que está enfocado en fortalecer la institucionalidad de los GATS, sobre todo en la gestión de la planificación de desarrollo y la gestión de las finanzas públicas. Es un proyecto que tiene un financiamiento global de 780 mil euros, de los cuales la Unión Europea cofinancia 600 mil. Ahora mismo hemos evaluado el primer año de implementación, de tres años que están previstos de ejecución. Para nosotros es grato los pasos que se han dado. Obviamente, el trabajar en temas de institucionalidad son procesos de medio y largo plazo. Y los impactos o efectos que se están provocando ahora no son tangibles al momento. Pero sí los pasos que se están dando concretos en aplicaciones metodológicas y que de aquí en adelante viene todo un desarrollo de actividades que propenden al fortalecimiento institucional. Es importante reconocer la identidad de los Ibarreños a través de quienes han ofertado su vida y su sacrificio en función de que el cantón y, ¿por qué no decirlo?, el país trascienda en el tema artístico, cultural, educativo. El día de hoy estaremos generando un reconocimiento como municipio de Ibarra, a través del ingeniero Álvaro Castillo, por supuesto, el reconocimiento a artistas plásticos, que será un evento a las seis de la tarde en el auditorio del Consejo Provincial, en la sala de exposiciones. El día de mañana, de igual forma, a las seis de la tarde, estaremos haciendo el reconocimiento y merecido tributo a quienes han ofrecido su sacrificio y labor en el tema de la comunicación. ¡Gracias! ¡Gracias!